En el Feyenoord no están preocupados por una salida del delantero Santiago Jiménez y es que están confiados de que el mexicano se quede una temporada más en el club. Según el medio neerlandés AD, la directiva del conjunto de Rotterdam no ve la salida del bebote como inevitable y esperan que cumpla su segundo año del contrato firmado hasta el 2026 para afianzarse en el fútbol europeo y aumentar su nivel. La misma fuente señala que el propio Jiménez está de acuerdo con ello y solo saldría del Feyenoord si llega una oportunidad innegable tanto para él como para el club. Chucky Lozano no ocultó la felicidad que le causó ser el primer mexicano en conquistar el escudeto y consideró que la hazaña tiene un doble mérito, por lo que se lo dedicó a todos sus compatriotas y para espi en esto dijo. Hermoso, es algo increíble, es algo grandísimo. Hacer historia aquí en Europa cuesta mucho y bueno, un mexicano creo que más todavía. Pero bueno, se ha logrado, se lo dedico a todos los mexicanos, también en especial a la gente más cercana, a mis suegros, a todos ellos y bueno, como se dice en México, ¿no? ¡Viva México! Aunque tiene contrato hasta mediados de 2024, la continuidad de Irving Lozano en el Nápoles se encuentra en entredicho debido a que el club pretende reducir su masa salarial, sin que haya todavía claridad sobre lo que sucederá. El mexicano en entrevista tiene claro que quiere seguir en Nápoles por lo que espera que las charlas entre ambas partes fluyan hasta llegar a un acuerdo. Me encantaría seguir en Nápoles, me han aceptado de la mejor manera, hay cuestiones que uno no puede controlar, pero ojalá que lleguemos a un acuerdo, que llegue algo bueno, si me gustaría seguir aquí. He hecho grandes cosas y ojalá que podamos seguir muchos años aquí. Edson Álvarez, jugador del Ajax de Ámsterdam, tiene prácticamente un pie fuera del conjunto de la Eredivisie, incluso, la escuadra capitalina ya puso precio y tiene aún reemplazo en órbita para el mexicano. El mexicano es considerado un elemento relevante dentro del conjunto del Ajax por lo que no dejarán partir tan fácilmente para el próximo mercado de verano y de acuerdo al periodista Florian Pletenbeck de Sky Sports Deutschland, el Ajax pondrá precio de 50 millones de euros a Edson Álvarez para dejar al equipo. Y su reemplazo acorde con el diario de Telegraph de los Países Bajos, Stein Spirings, elemento del Toulouse de los Países Bajos, sería el elegido para ir en lugar del mexicano al Ajax. El delantero mexicano Raúl Jiménez tiene sus días contados en Wolves y en el club inglés ya le buscan un reemplazo para el próximo mercado de transferencias, según el portal inglés Express y Star. Wolverhampton está considerando fichar a Victor Joqueres que milita en el Coventry City de segunda división de Inglaterra donde registra 21 goles y 10 asistencias en 45 partidos de la actual temporada. Pese a que tiene contrato con Wolves hasta junio del 2024, el futuro inmediato de Jiménez es una incertidumbre, pero en más de una ocasión ha sido vinculado al fútbol turco con Enel Besiktas. Y por último Chivas sigue en gran forma futbolística y este jueves demostró su poderío al golear 7 a 0 a Tepatitlán en un partido amistoso rumbo a la liguilla.